Quiero compartir contigo unos consejitos de cómo ayudar a tus adolescentes o a tu adolescente con problemas de salud mental. Alfredo Hernández dio algunos de los síntomas que debes de buscar. Creo que uno de los más importantes para mí es la posibilidad de suicidio y tenemos que estar muy al tanto de que un joven que dice algo como la vida ya no vale, mejor yo no debería estar aquí, ya el sufrimiento se va a terminar dentro de poco y tú ves conductas como decaimiento, problemas de apetito, problemas para dormir, problemas de concentración, problemas de memoria, falta de interés en cosas, personas o situaciones que a alguien antes le interesaban, mal humor sin necesidad, tristeza, a veces llorando, aislamiento, hablando menos, no se quieren bañar, que puede ser típico para muchos adultos, perdón, adolescentes y adultos por lo que he escuchado. Falta de motivación, se despiertan en la noche y no pueden volver a dormir, se les cuesta mucho, se les hace muy trabajoso volver a dormir. Todas esas son grupos de síntomas que vienen mano a mano con la depresión. Si encima de eso tú ves, escuchas esos comentarios de que va a ser horrible la situación, que la vida no vale la pena. Si encima de eso tú ves que tu hijo empieza o tu hija empieza a regalar sus pertenencias. Si tú ves que empieza de repente, después de sentirse mal un buen tiempo, empieza a sentirse feliz sin ningún motivo, tienes que tomar eso muy en serio, porque hay personas que dirían, no, ya se le quitó, ahora hoy está feliz y contento y nada. No, 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 no. Tienes que tomar eso con mucha seriedad, porque puede ser que estás contento porque por fin tomó la decisión de que se va a salir de este mundo. Y entonces se encuentran tranquilidad porque saben o piensan que el sufrimiento va a terminar. Sea cual sea el sufrimiento. Recuerda que en un adolescente, algo tan simple como me quitaron el carro por una semana, como le pasó a un jovencito que vivía frente a mi casa hace unos años atrás, de 17, 16, 17 años, 17 creo, se suicidó porque le quitaron el carro por una semana por malas calificaciones. Terminó su vida. O sea, tenemos que tomar esto muy, muy, muy en serio. Quiero compartir contigo los siguientes consejos que vienen de parte de profesionales de salud mental. Número uno, reconoce las señales, las dijimos hace un momentito. Todas esas señales que pueden indicar depresión, ansiedad, que pueden indicar ideas de suicidio. Desde luego que tienes que tomar en cuenta que muchos adolescentes también se cortan, se automutilan, se dañan a ellos mismos. Y hay personas que dicen, no, pues si se está cortando es porque cada vez va a ir más profundo, más profundo hasta que se corta la vena y ahí nos vemos. Eso no necesariamente es una señal de que quieren suicidarse. Generalmente la automutilación o el cortarse a uno mismo. Viene cuando es tan grande el sufrimiento, el dolor emocional es tan grande que el adolescente piensa que causándose dolor físico, ese dolor físico va a quitar el enfoque del dolor emocional. Entonces tú le preguntas, ¿pero no te duele? Y te dicen, no, porque se van poniendo, se ponen como anestesia a las emociones y a lo físico y se cortan y te dicen con mucha tranquilidad que la sensación de la sangre calentita corriendo por el brazo o si se cortan en la cadera o en los muslos, la sensación de la sangre calentita los relaja. Hay que estar bien, bien, bien inestables en una situación de mucho y profundo dolor emocional para que tú encuentres relajación en una cortada o en sangre, en el sangrar. Pero eso también te deja saber lo mal que están los jóvenes, lo inestable que están los jóvenes y que tenemos la responsabilidad como padres de estar al tanto de ellos. Entonces el consejo número uno es reconoce las señales. El número dos, acércate al adolescente con sensibilidad. No siempre hacemos eso. No siempre nos acercamos con sensibilidad. Sensibilidad no es, mejor no le digo al menos que me lo diga, eso es torpeza. Si tú piensas que al hablar del problema tú vas a propiciar el problema, o sea, si tú hablas de que se siente mal, le vas a recordar que está mal, estás equivocado. Muchos de estos adolescentes no tienen el vocabulario para sacar lo que sienten. ¿Por qué? Porque nunca se practicó ese tipo de cosa en casa. Ay, porque los papás no hablaban con ese tipo de temas. No hablaban sobre emociones. ¿Cuántos de ustedes, honestamente, esta pregunta es para cada uno de ustedes, levanten la mano y si quieren que yo les vea, o pongan en el chat yo, o llámenme y cuéntenme al 1-800-473-3003, ¿cuántas de ustedes mamás se acostumbran o se acostumbraron desde niños a decir, me estoy sintiendo triste, me estoy sintiendo deprimido, me estoy sintiendo preocupado? ¿Cuántos de ustedes aprendieron a hablar de sentimientos de esa manera? Mamás, ¿cuántos de ustedes, damas que nos escuchan, niñas, cuando eran niñas, tenían a padres que favorecían ese tipo de expresión? ¿Y cuántas de ustedes lo hacían porque se sentían que eso era bienvenido? Ahora, la pregunta la ponemos un poquito más difícil. Hombres, caballeros, niños, ¿cuántos de ustedes tenían la libertad de expresar, me siento triste, me siento con ganas de llorar, me siento preocupado? ¿Cuántos de ustedes, a cuántos de ustedes se les fomentó ese tipo de expresión? Levanten la mano o háganse presente, 1-800-473-3003. Yo les diría que muy pocos, particularmente a los hombres. Deja de decir esa tontería, ¿cómo crees que así no hablan los hombres? Usted póngase a trabajar y tiene que ser fuerte y carapacho de cangrejo. No, no, no. Si te gustó este video, danos un like y deja tu comentario. No olvides darle click al botón de suscríbete y activar nuestras notificaciones dándole click a la campanita. Nos vemos la próxima semana en la red hispana, elevando las voces de nuestra comunidad en los Estados Unidos para educar, inspirar e informar.